Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, yo a mí lo salvaré. El koala sin casa. ¡Uy! ¡La Tompeta Tarota! ¡Oh! ¿A qué no va? ¡El tebo! ¡Oh! ¡Un koala! ¡Sí! ¡Un koala asustado! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Super cute! Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡La super cute! ¡Vamos, chicas! ¡El koala no aguantará mucho más! ¡El planeta está en peligro! ¡La super cute cuentan contigo! ¡Yahú! ¡Socorro! ¡Me he quedado colgada de un árbol! ¡Kala! ¡Abre los ojos! ¡Uy! ¡Qué tontorrona! Ya me conocéis, tengo miedo a las alturas. ¡Aquí! ¡El pequeño koala está allí! ¡Alguien ha sido un poco descuidado! ¡Sí, sí, Kala! ¡Vosotras encargaos de que las llamas no se extiendan más! ¡Sofi, tú y yo rescataremos al pequeño koala! ¡Vamos, amigo! ¡Puedo ayudarte! ¡Tranquila, Gaby! ¡Se ve algo que le encantará al pequeño koala! ¡Ya estás mejor! ¡Ahora a comer! ¡Para que los animales puedan respirar, los bosques has de cuidar! ¡Ahora sí! Niñas, vamos a clase. Hoy vamos a jugar a un juego que se llama Encuentra el pequeño koala. Veréis qué divertido. ¡Recuerda! Si cuidas tu planeta, él cuidará de ti nuestro ecoconsejo de hoy. ¿Sabías que cuatro de cada cinco incendios que hay en todo el mundo son causados por el ser humano? Para evitar estos incendios es súper importante ser cuidadosos con nuestros bosques. Y no dejar basura como plásticos o latas. ¡Para que los animales puedan respirar, los bosques has de cuidar! ¡Sí! ¡Es un grito! ¡Es un grito! ¡No recuerdi!